Lo cual da un total de... Déjenme lo saco Está tirando de calculadora, cabrón Bueno, necesito una calculadora ¿O acaso tú lo puedes hacer con la cabeza? Por supuesto Dame el 12% de 7,914 dólares 974 Mira, si es 974 Me agacho y te como los huevos Aleluya Aleluya ¡Furtia! ¡Furtia! ¡Élate mamá! ¡No vayame Furtia! ¡Furtia! 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 ¡Aleluya! ¡Furtia! 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 Señorita, me está usted excitando un poco ¿Cómo? ¿Pero de qué vas? ¿Usted está haciendo pesas o qué está haciendo? ¿Pero de qué va? Pero... Por favor, ¿cómo suelto esta pesa? ¿Cómo suelto esta pesa? Anda, que se me ha quedado pegada la mano Músculo X Músculo X Te la debía Te la debía ¿Y a mí qué? Ay, perdón Bueno, lo llevo ahí los dos hablando Oye, ¿te estás burlando de mí? No ¿Te estás burlando de mí? No Qué rabia de pavo Pero mostaza Más gente aquí ha sido celo muerto, por favor ¿Y qué? Cómame la boca ¿Qué? Shari ¿Qué habrá todo el ganado? Que roca, sapo Se lo voy a enseñar a todo el mundo aquí, ¿vale? Todo el mundo que está en la iglesia Es verdad, soy un mierda, no he podido olvidar a Shari La tengo en la espalda ¡Oh! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Hasta la novia! ¡Muy bien, ¿te pasa? ¿Qué piensan las novias? ¡Madre mía, que de cuerdas! ¡También es todo para el trasnoche! ¡Que ponen el novias que casi me meta la trama! ¡Muy bien, no! ¡Tenemos nuevas! ¡Nueva potas! ¡No, no pasemos del control policial! ¡No! ¡Nueva potas, señores! ¡Que se case con la Shari! ¿Pero esto qué es? ¿Que se case con Isabel? ¡Niño, nos quedamos de odia! ¡Chari! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Sí, Kike! ¡Yo veo! ¡Es que a los navios! ¡Viva! ¡Sí! ¡Es que a los navios! ¡Yo lo sabía, hermano! Esto no puede ser. ¡Cabeza perdida! ¡Yo lo sabía, hermano! ¡Yo lo sabía, hermano! ¡Que te lleves a todo por delante! ¡Venga! ¡Adiós, mi leurister! ¡A chuparla! ¡Venga! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá, cuidado con la esquina! ¡Ocelito! 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 ¡Venga, inútiles! ¡Pepi! ¿Qué estás? ¡Es que a Cataluñe! ¡Que os lleve por culo! Catalán, hemos triunfado, hermano. Somos ricos. Bueno, entonces me voy con ustedes, ¿no? ¡Abuelo! ¡Abuelo, tú te vienes también! ¡Abuelo! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, a ver, para que me aclare. ¿Cuánta gente va a vivir con Quique? A ver, a ver, a ver. La mamá la primera. La mamá la primera. Yo voy a vivir con la Shari y luego esta gente que se pille un piso, ¿sabes? ¡Aro, aro! Vale, vale. Perfecto. ¡Hermano! Porque esto es del catalán, catalán. Cuidado, eh. Que nos vamos para Fuenjirola.